El proceso eleccionario en la Universidad Estatal del Sur de Banaví empezó el 16 de julio de 2016 con la convocatoria a elecciones a los estamentos universitarios de estudiantes, trabajadores y docentes. A pedir información sobre dónde recoger la documentación o aclarar cualquier tipo de duda que tengan sobre la documentación que deben presentar, vale destacar que se está pidiendo lo que estipula la Ley de Educación Superior, el Estatuto y el Reglamento. En el cumplimiento del cronograma electoral, las inscripciones serán hasta el 24 de junio de 2016 hasta las 5 de la tarde. En este caso, como les decía, lo que indica la Ley de Educación Superior, el Estatuto y el Reglamento. Los requisitos para participar en las elecciones para rector y vicerector son los contemplados en la Ley de Educación Superior. Destacable que tiene que tener un grado de doctor o PHD con la inscripción que dice que tiene que estar habilitado para la docencia y para la gestión. Luego también que acredite años de experiencia en la parte de dirección o gestión, ser docente titular a tiempo completo. Los participantes deberán presentar sus documentos en el Consejo Electoral para calificar las candidaturas. Hay un tiempo pertinente para la, en este caso, para la apelación pertinente que tiene unos días. Luego de eso, la comunicación que salía por parte del Consejo Electoral y luego otro proceso también de apelación. Luego de las inscripciones de las listas, se someterán a las impugnaciones correspondientes. Debido a que hubo impugnaciones al final. Y en este caso, como decía el reglamento, el instructivo en ese tiempo decía impugnación a los escrutinios, a los resultados. En este caso, nosotros, para evitar este tipo de situaciones, hemos dado para cada actividad un tiempo que tenga que ver con la impugnación y apelación y resolver. Para este proceso, se presentarán a votar quienes estén debidamente registrados en el padrón electoral. Pero creo que está entre los 3.000 estudiantes. Debido a que solo van a ejercer su derecho al voto los estudiantes del segundo año en adelante, lo dice la ley. En este caso tenemos que acudir. La ley de educación superior lo dice eso. Nosotros resolvimos como Consejo Electoral que pueden ya entrar con derecho al voto los estudiantes del tercer semestre en nuestra universidad. Porque eso ya está dentro del segundo año de estudio. Eso es lo que tiene que haber estudiantes. En los empleados administrativos entran todos los empleados, los trabajadores y servidores con nombramiento. En este caso, los profesores, todos los profesores titulares, tanto principales como auxiliares. Este padrón electoral también podrá ser impugnado y apelado. Toda actividad nosotros le hemos derivado con un tiempo para apelación e impugnación para que al final, y espero que llegara el resultado final de las elecciones, de presentar los escrutinios públicos, como lo hicimos en la baja anterior, en el salón auditorio. Y si hay una impugnación, es legal, que en este caso sea presente, siempre y cuando sea fundamentada, poder hacerla debidamente solo a los escrutinios o a los resultados que se van a generar luego de las elecciones. Para esta elección, podrán participar docentes de distintas partes del país que reúnan los requisitos pertinentes. Bueno, sería difícil responder esa pregunta debido a que esta es una convocatoria abierta. Puede venir a participar cualquier persona de cualquier parte del país que cumpla los requisitos. Lo que pasa es que en este caso tiene que venir a participar y a ganar en las elecciones. O sea, no está limitado. La UNESUM tiene un grupo de doctores IPHB, pero deben tener la inscripción y certificación de vida para participar en este proceso de elección del nuevo rector. Aquí sé que hay un grupo de compañeros que se han formado y que tienen el grado de doctor IPHB, pero hay que analizar las circunstancias, como dice el reglamento, que tiene que tener la inscripción de habilitado para la gestión y para la docencia. O sea, son situaciones que nosotros tenemos que analizarlos en el proceso de calificación del elección, del proceso eleccionario.